Justamente yo hacía referencia a eso porque la universidad históricamente se ha ocupado de libros académicos, resultados de investigación, de extensión, que está muy bien, pero también sabemos que hay muchísima gente que produce, que produce cultura, que escribe y que necesita mostrar, porque todo aquel que crea necesita, es la contraparte, mostrar, exhibir, poner en discusión. En ese sentido nosotros ya hace tres años creamos esta línea de edición que es de libros sociocomunitarios y con el aval de las instituciones podemos entonces darle cuerpo a un libro que no tenga que ver con un producto de la universidad, sino como coedición, como colaboración con las personas de nuestra comunidad. Y esto también lo que refleja el buen trabajo en red, si se quiere, entre las distintas instituciones para algo tan importante que es el de la memoria, de tener memoria y de no dejar de recordar aquellos momentos para que no se vuelvan a repetir. Justamente, porque acá me parece que confluyen estos dos elementos. Este no es el primer libro que la universidad coedita, pero sí de esta envergadura. Yo recién decía también que la memoria tiene esta cosa maravillosa, que no es solamente recordar, no es solamente traer al presente, sino que en el presente nos pone en situación entre los distintos actores, qué hacemos respecto de esto que estamos trayendo de la memoria. En ese sentido la historia de Celina y de Fernanda es una historia que no debe ser olvidada, que debe estar registrada, porque es una historia que nos compromete a todos como pueblo. De hecho estamos trabajando en función de los juicios que se están llevando adelante en nuestra propia casa, en la universidad. Así que para nosotros es una jornada y es un día que engalana lo que somos, lo que tiene que ser la Universidad Nacional de La Pampa. Muchas gracias. 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 Gracias.